Si tomamos una línea, esto puede diferenciarse, un metro, dos metros, porque el lovino me hizo un favor y nada más que eso. Acá hay un metro o dos metros de diferencia. Pero esta es una línea, digamos que divide lo que es la laguna de retardo, que es eso, ¿no es cierto? Y lo que es el predio que todavía le corresponde a la familia Alacia, que está a nuestra derecha, ¿no es cierto? Ahí estamos trabajando en vivo con el móvil. Y todo lo que ustedes ven acá, a la derecha nuestra, que eso les aseguro que yo no lo hice, porque si ven lo otro, ¿no es cierto? Estos tractores con pala y camiones municipales han venido, creo que el día lunes, creo, pero por lo que tengo conocimiento. El día lunes vinieron e hicieron todo esto, yo el día martes me entero a la noche y el miércoles vengo a ver. Y de ahí en adelante, después les voy a contar, para que, o sea, les ejemplifico, desde dónde hasta dónde, perdón, desde qué lugar hacia el este ya es propiedad privada de la familia Alacia. Y lo que el municipio llama parque municipal. Es a tu izquierda, lo que vos ves ahí, a tu izquierda. ¿De ese mojón hacia allá? Es la parte baja. No, no es una... Digamos, sí, acá al ladito nuestro, si ustedes ven, hay un bajo. Eso es la laguna de retardo que, si ustedes lo hubiesen... Se lo puedo volver a ejemplificar. Más, o sea, hasta el predio del agua potable. Eso teóricamente lo que dice el plano es, como se llama, laguna de retardo. Pero a mí, particularmente, se ha hecho esto, por supuesto que lo hicimos nosotros con aprobación, ¿no? Bueno, creo que de la provincia, no me pregunto, porque yo no lo manejo mucho de eso. Pero lo otro no se hizo porque veíamos que no tenía sentido con un canal como este, teniendo la represa como, justamente, como contención de agua de la avenida desde el campo. Entonces se hizo esto, para no desperdiciar ahí, ahí lo ven, ¿no es cierto? Con la laguna de retardo, con los yuyos, con... O sea que, no lo quiero poner en compromiso, pero la municipalidad, por lo que tenemos entendido, estaría siendo en la laguna de retardo el parque municipal. No, supongamos que es, vamos a suponer, vamos a actuar, no quiero decir, no, 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 no lo... O sea, no, 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 no te lo puedo certificar a eso. No, 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 si yo lo supiera, verdaderamente te lo digo, yo no tengo ningún problema. No, 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 hay otra pregunta que es más importante. ¿Usted sabía que ya habían invadido su terreno antes, cuando ya se promocionó que iban a hacer este parque municipal? Ni antes, ni en el día que hablé con Brena y San Mateo, el mismo día por la tarde hablé con Martínez y González, y nadie, digamos, me dijo, sí, limpiamos este predio que yo le estoy mostrando a nuestra derecha. Nadie, nadie me dijo absolutamente nada. En uno de los WhatsApp, en la vida en que yo me fui contactando, bueno, al intendente le dejé un mensaje, le quise hablar un montón de veces, nunca estaba, bueno, debe tener su motivo, o sea, creo que estaba trabajando, pienso. Pero con Martínez y con González lo hablé, con Brena lo hablé, bueno. Y yo lo que le quería, que ellos verdaderamente me digan qué es lo que iban a hacer acá, que me acepten que eran ellos. O imagínate, mirá, si yo me voy a poner a destroncar esto, qué sentido tiene. Incluso cuando salgamos de acá hacia la Balbín, nosotros tenemos dos cuadras como las que le mostré allá primero en el plano y después un poquito hacia el sur es una cuadra más chica. Ya ven, ahí está el, ya está preparado el, ¿cómo se llama eso? El transformador con la línea, bueno, todo una historia. O sea, esto es nuestro. Pero es la primera vez que yo me encuentro, porque se las voy a hacer muy largas, tendría que contarles una historia larga también de eso, pero no quiero meterme en detalles mínimos. Lo desmalezaron con, ¿cómo es? O sea, lo desmalezaron, vaya la redundancia, con desmalezadoras. Que nunca yo lo podía hacer porque, no el barrio, ¿eh? El barrio es excelente. Yo tengo una conexión, no con todos, por supuesto, pero tengo una muy buena relación con los chicos, con los jóvenes que están ahí, con los no tan jóvenes. Con toda la gente del barrio. Y es la primera, porque siempre lo hacíamos con otro implemento que se llama Rolo Destroncador. Bueno, no hay bien al caso. Pero eso me llamó poderosamente el artista. Por eso que yo les quiero decir por qué un poquito llamo, o pedí, el que quiera venir yo no juzgo a nadie. Así no hubiese venido nadie de ustedes. Y bueno, está bien, cada cual tiene su idea, su forma de pensar. Pero acá la municipalidad faltó a la verdad. Es muy cierto que eso, lo que vos me preguntaste, se me borró tu nombre. Jorge, lo que vos me preguntaste, yo no lo conozco a lo que es el parque municipal, no lo conozco, te digo sinceramente. Pero eso es de la municipalidad. Es de la... Yo no lo... Voy a discusión. Bueno, a ver. El 22 yo no estaba en Sunchale, me contacté, pero hice muy pocas cosas. El 23, cuando yo veo todo esto, hablo con la parte jurídica mía. Y yo... Perdón. Yo lo hablé con la parte jurídica. Y bueno, lo primero que me dijeron, el día 23. El 23 yo radico una denuncia en la comisaría, eso de las 21 horas, donde especifico que yo no me responsabilizaba de la... Digamos que yo no tenía absolutamente nada que ver si este predio, al que ustedes están viendo acá a la derecha nuestra, ¿no es cierto? Había gente. Yo no lo permito. Así fue, palabra más, palabra menos, no me pregunté mucho porque no me acuerdo más bien. Ahí estamos emitiendo, ¿no? Desde el predio de... Aparte lo que yo quise es... Podemos ver un poquitito si la cámara lo toma el señor Alacia, si podamos, si técnicamente lo podemos tomar. ¿Digo bien? Diga el cartel. Bueno, el subcomisario Carpio, en el WhatsApp, lo tengo, me dice, señor Alacia, pues no sé por qué me dijo señor, pero bueno, señor Alacia, he hablado con la fiscal, está todo correcto. Bueno, perfecto. Ya está. ¿No es cierto? Se nos recorta. Yo no fui a hacer la denuncia el 24. Y la otra parte es que me indigna que en ningún momento, por empezar, hayan hablado con nosotros, sea conmigo o con mis hijos, que son tan dueños como yo, son más dueños ellos que yo, que no nos hayan dicho, bueno, mirá, qué sé yo, vemos la posibilidad, bueno, lo que todos nosotros sabemos de la juventud, ¿no es cierto? Yo no les quiero decir en este momento que iba a decir que sí, porque no estoy convencido de esto, soy sincero, no estoy convencido de esto, que la juventud, todo lo que se está diciendo, sea de que tienen la necesidad de salir, yo comparto todo. Pero ¿por qué creo que faltaron a la verdad? Porque esto jamás, bueno, el intendente ya le digo, no me habló nunca, González, Martínez, Brena y San Mateo, me dijeron, mirá, Juanqui, sí, qué sé yo, pensamos esto, pero no, se escudaron, en el predio municipal, para que en un futuro, los chicos, como está el canal, están las represas de agua potable, bueno, todo lo que vos podés pensar de un predio, de un parque municipal, y nunca nadie me dijo nada, nada, al contrario, me lo negaron, y yo creo que fue la excusa, por eso estuve hablando con, yo no me conozco los nombres, tuyo, Sarabia, el mío, Elvio Sarabia, no, por eso estuve hablando, Elvio, me puede desmentir lo que dijo, yo fui a hablar con Elvio a las cuatro y algo de la tarde, ¿no es cierto? para decirle, Elvio, el señor Brenna, me dijo que sos vos, el que estás, como diría, motivando, a que se haga, este, los festejo, o que los jóvenes se reúnan, en ese predio, Elvio lo puede decir, no tengo ningún problema en lo que digo, no tengo ningún problema si me quiere hacer otra pregunta, y por último, yo les digo sinceramente, un poco también la bronca, y la gran bronca mía, entiéndame, yo ya soy, de edad avanzada, larga, este, y, tengo que ser sincero, también tengo miedo, ¿no es cierto? Pero no solamente por mí, me parece que hoy, creo que deberíamos, entre todos, entre todos, ver, no que una parte sea, todos tenemos que ponernos de acuerdo, a ver, cómo manejar los chicos, la juventud, y bienvenido que lo disfruten, yo también alguna vez, por allá lejos, fui joven, no de esta manera, que si de otra manera, nos juntamos, pero creo que, y eso fue también una preocupación, una preocupación, grande mía, de decir, pucha, con todos los problemas que tenemos, juntarse, y por lo que me dijo, estuve hablando con, Han, digo bien, el comitario, el de, Chance, el actual, Daniel, Daniel es Chance, es la actual, es la actual, él, bueno, él al día siguiente, se contactó conmigo, me explicó lo que habían hecho, le agradezco, enormemente, pero bueno, yo soy un ciudadano más, está bien, estaban dentro de un predio nuestro, yo de acá en adelante, pregúntenme lo que quieran, es la medida, sí señor, ¿qué terreno que hoy es propiedad de ustedes, está en alguna instancia de negociación, para un futuro, lo que pueda pasar a ser parte del Estado, como una ampliación de aquel? Todo, todo, ustedes lo que ven, desde acá, hasta la Balbí, de ese camino por donde entramos, hasta donde están, hacia el este, donde están, a las tres manzanas, eso está, digamos, ahora está stand-by, por una cuestión, bueno, todos conocemos, ¿no es cierto? No está para alargarse a esa gran inversión, pero esto, todo, Germán, todo, todo, pero mientras nosotros no lo tiembos, es nuestro, es nuestro, o sea, yo no tengo que, ¿por qué darle explicaciones a nadie, de lo que yo pudiera hacer acá? Ahí ven, que lo hicimos, agua potable, bueno, si me permiten esplayarme en esto, porque quiero un poquito justificar lo que me dice Germán, si ustedes después, antes de salir, se van a fijar, ahí acá, a 50, 60 metros, hay un pozo, hay un caño que sale, eso, agua potable, me pidió permiso, bueno, me pidió permiso a la familia, para hacer una perforación, este, a profundidad, no sé qué sé yo, cuánto van, a 100 metros, qué sé yo, porque bueno, aparentemente, se está quedando sin agua, y no tienen más pozo, ¿no es cierto? O sea, que fíjate vos, que lo único, sí, que lo, ah, mira, me caíste chanta, Germán, antes de decirle que sí, ahí ven esas banderitas, ven esas banderitas, por ahí va a pasar un caño también, que va a la planta, y ¿sabés lo que, junto con el asesor, que yo tengo del loteo, dijimos, vamos, vamos, vamos a charlarlo con la municipalidad, también, ¿no? porque nosotros vamos a tener que donárselo al municipio, pero, en este momento, yo podría haberle dicho que sí, y después suponerte que yo me equivoque, bueno, que se joda, qué sé yo, el agua potable, me parece ridículo pensar de esa manera, entonces, ¿qué hicimos? Buscamos, de que también hablen con la municipalidad, y, no, es mío, y, y, y dijimos, acá, y ahí está, el agua potable sabe, ya hizo toda una callería por ahí, antes de irnos, lo, se los puedo mostrar, que es lo que hicieron, o sea, Germán, no, es nuestro, es de mi familia, de mi familia, de la familia Alastin, hasta tanto, no esté loteado, ¿qué dice? que hasta tanto, no esté loteado, es nuestro, eso no, ya les dije, eso, los 0, los 8 mil metros cuadrados, donde está, la casa de Taylor, y bueno, las dependencias, que han hecho ahí, eso fue donado, todo por la familia Alastin, 0, 800 metros cuadrados, fue donado, por la familia Alastin, ¿no es cierto? Y, y muy contento que estoy, lo demás es todo nuestro, todo, todo nuestro, todo nuestro, así que bueno, entonces la denuncia policial, lo vuelvo a reiterar, no la hice usted, en ningún momento, no, yo hice el día 23, 23, a las 9 de la noche, a las 21 horas, fui, y me presenté, a la comisaría, y le dije al, a, ¿cómo me dice el Coria? no, Carpio, Carpio, Miguel Carpio, que yo quería hacer una denuncia, para deslindar mi responsabilidad civil, y penal, pero eso es el día 23, la madrugada del 25, no, lo que queda registrado en realidad como una exposición policial, porque todavía no hubo, no había delito alguno de usurpación, por parte de los chicos, en realidad entonces se toma como una usurpación, Juan, a ver, no, 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 lo que usted va a presentar a la comisaría, se toma como una exposición, porque todavía no había delito, ¿verdad? Claro, ellos me la toman, porque había, ayúdame Elvio, cuando vos lo hiciste en Meridiano Digital, como había, no me acuerdo bien, como habías dicho, que yo me baso un poco lo de Elvio, ¿viste? La intención del municipio era que los chicos vengan acá. Sí, pero ellos lo dijeron, o sea, lo dijeron muy picaramente, porque siempre se refirieron al parque municipal, nunca a esto. No, perdón, ahora te contesto lo tuyo, sí, yo la hice porque mi asesor letrado me dice, no, vos lo que tenés que dejar sentado, es que vos deslindás totalmente tu responsabilidad civil y penal, vos imaginate que acá se muere, o no, bueno, quiera Dios que no, ¿no es cierto? Tenemos el canal con 50 centímetros acá, 4 metros, pasa algo, y el responsable soy yo, va, yo, es mi familia, ¿no es cierto? Eso fue lo que yo hice, ¿viste? Ahora, de ahí en adelante, nada, yo después no hice más nada, ¿sí?